Los 21 Los 21 Descalzo por el camino espinado Tiro los dados y al aire la moneda Navego en barco propio sin importar la marea Cargo cadenas, no me puedo zafar Lo malo y bueno de esta vida que no vale nada Cargo condenas, que me puede esperar Si todo lo que sube algún día tiene que bajar Cargo cadenas, no me puedo zafar Lo bueno y malo de esta vida que no vale nada Cargo condenas, que me puede esperar Si todo lo que sube algún día tiene que bajar Como un perro 221 Su navaja está en la casa Su navaja está en la casa Si también se puede cuando me encerramos una Sin importan, también lo vale una Su navaja está en la casa Quieres sonidos por el camino Gracias por ver el video.